¿Cómo están? Es un gusto, es un placer estar aquí. Yo soy el Morel Luis. Yo tengo aquí en mis manos la primera parte de una cápsula. ¿Sí? ¿Están viendo? Esta es la clase número uno de la energía de la Parashah Vayesher. Hoy día vamos a ver aquí, en esta víspera del segundo día, mira, la segunda parte de esta energía la vamos a acoplar aquí. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener una cápsula completa de energía con esta energía. Vamos a encender la segunda vela, ¿sí? Para la de la Januquilla y vamos a usarla durante todos los otros ocho días. Mira, estamos recargando las energías que vienen, que bajan, ¿a Dios se acuerda? Bueno, a partir aquí, del árbol sefirótico, ¿sí? Mira, la energía ya va a bajar por todito el árbol, ¿no? Mira, en los Shabbats nosotros conectamos Binah con Mahud. En Januquah van a venir chispitas, gotas, de la sefirah johmah, para que tengamos esta energía, ¿sí? Entonces, la vamos a ver es a partir de la parashah Vayesher, vamos a continuar en estos procesos de cómo funciona el universo, cómo es esta energía, qué principios ellos tienen, ¿no? Y ahí hemos descubierto que el universo tiene una ley que es mutable, no es inmutable, es mutable, la cambia a cada ciertos lapsos de tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir? En un determinado lapso de tiempo, la humanidad tiene que llegar a un cupo. A veces, ¿qué ocurre? La humanidad no logró el cupo. En otros casos, ¿qué ocurre? La humanidad extrapoló el cupo, tanto, tanto que se pasaron todos los límites concebibles. Todas estas cosas es que el universo tiene leyes mutables. Cuando yo desconozco estas leyes, ¿qué ocurre? Yo recibo una idea, parece que estoy entendiendo algo, concibí algo inmediatamente, lo pongo por escrito, preparamos, escribimos, lanzamos el libro, damos las clases, los seminarios, todo. ¿Y qué ocurrió? Lo que ocurre es justamente esto, mira, ¿estás viendo? Yo tengo el árbol de la vida, tuvimos la idea, no le hemos dado tiempo a esa idea de que madure y vaya bajando sefirá, por sefirá, vaya agarrando un cuerpo y le halla esta manjuta. Hemos tomado la idea, la hemos recibido y un chispazo la hicimos bajar y no le hemos dado tiempo para que ella gane cuerpo. Pues hemos visto en la clase número 3, para que ella se proteja, tenga estructura para lidiar con las clipots. ¿Y sabe cuál es el problema de todo esto? Es que terminamos creando una cábala que está mezclada, que está con nuestras ideas, nuestros conceptos, no sabemos cómo funcionan las leyes del universo. Entonces, para esto, son esas dos cápsulas de energía de la Parashah Vayeshevesh, justamente en este periodo de Hanukkah, para que podamos tener esta fuerza para encender las velas de la Hanukkah. Vamos allá porque eso es una belleza, ¿sí? Estamos descubriendo las reglas de funcionamiento del universo. Y sobre estas reglas de funcionamiento del universo, es que tenemos que sentarnos, ahora con calma y paciencia, en doces homeopáticas, ir estudiando Kabbalah con los grandes maestros, los Tanas, con Rajvi, Rabi Shimon Bar Yochai, con el Ariya Kadosh, con Yosef Karo, con Rabi Balazulam, Rabi Ashlag, ¿correcto? Sí, mira, necesitamos todos los grandes kabbalistas que tomaron esta dosis en porciones homeopáticas, de poquitito a poquitito. Vamos a esta hermosa aventura y vamos a formar esta cápsula completa hoy día. Estamos con la energía de la Barajava Yosef, es la clase número 2. Y vamos a ver, Lio, cómo superar las pruebas, los exámenes que nos vienen a la vida. Y con ese procedimiento, mira, vamos a tener la cápsula aquí que estás viendo, completita, Lio. Mira, están en sus dos porciones, ¿estás viendo? Mira, una, mira, la primera clase. Yo tengo la segunda que es redondita. Mira, ellas se acoplan y forman una dosis preciosa y ella va a ser administrada de forma homeopática durante todo el año, dosis a dosis, hasta llegar a la próxima festividad de Hanukkah, donde la vamos a poder usar con toda su energía desde el primer día. Cómo superar las pruebas, los exámenes en la vida. Y lo vamos a ver en base a la prueba que pasó Yosef. Mira, estamos en la Barajava Yosef, lo vamos a tomar esto por base. A partir de ella vamos a aprender la lección. Esto nos va a enseñar el Sohar HaKadosh, mira, en toda la Barajava Yishe. Y por el gráfico aquí tú lo puedes observar, que la bajada, mira, de Yosef fue increíble. Él esencialmente despencó desde arriba hacia abajo. Entonces, hay que conocer la vida de Yosef, que es un ejemplo de cómo pasar muchas pruebas en la vida, y cómo lograr superárselas. Entonces, mira, la vida de Yosef, mira, esa bajada aquí que tú estás viendo, esa caída, ese precipicio de la vida de Yosef. Él tenía, mira, era un muchacho de 19 años, de años cuando inició todo el proceso. Y todo está descrito de los capítulos 37 al 40, lío de la Barajava Yishef. Mira, él siempre estaba, mira, con los hijos de Bilá. Mira, que era la concubina de Yaacov, de Bilá y Silpá, con los hijos de ellas. Yaacov amaba más Yosef y le da una túnica de varios colores, ¿no? Que generó tanto problema. Y que acabó siendo la túnica, lío que tú estás viendo, mira, la túnica de la discordia, ¿no? De tantos problemas entre sus hermanos. Y a causa de esa túnica, mira, Yosef empieza a despertar una envidia en sus hermanos. Mira, el padre solo habla de él, solo habla de Yosef, es su máximo, mira. Tiene una forma diferente de tratarlo. Y aquí viene un caso importante. Porque los sabios, incluso del Talmud, mira, ellos ven una acción de una alerta pedagógica. Aquí dice, no des demasiada atención y cariño a un solo hijo. Para que no provocar rupturas entre los hijos, creando, salió, desarmonía en el seno familiar. ¿Estás viendo cómo eso procede, cómo eso ocurre? Entonces, ¿cómo superar las pruebas y los exámenes de la vida? Todo esto de aquí va a ser un examen para Yosef. ¿Estás viendo? Esta bajada es nada más y nada menos de un examen. El universo tiene reglas de funcionamiento. El universo no es inmutable. Él cambia y, a veces, no da previo aviso. Entonces, el padre le pide, mira, a Yosef que le vaya a donde sus hermanos están pasando el rebaño. Mira, cuando los hermanos le ven llegar, le dicen, mire, ahí viene el soñador. A causa de ese atrito, mira, con Yosef, ¿sí? Deciden, por causa de los sueños y todo eso, hacer algo con él, ¿no? Piensan primero eliminarle. Pero después terminan viendo que no es un buen hecho, ¿no? ¿Sí? Cambian de idea y deciden venderlo. Mira, lo venden a una caravana que está yendo a Egipto. Mira, Yosef, como esclavo, termina en la casa de un señor egipcio, en la casa de Potifar. Administra muy bien su casa y empieza a prosperar. Y ahí empieza el problema. Aquí viene el examen. En ese momento le toca fondo al yo. ¿Estás viendo? Mira, todo esto es un programa de la computadora cósmica. Que tiene ciertos procedimientos que yo necesito saber cómo ella funciona para no entrar a ella y empezar simplemente a teclear cualquier una de ellas y poder ocasionar un caos cósmico de niveles increíbles. Así es que después va a ser difícil arreglárselo. Y observe que el examen, las pruebas van con continuar. Mira, esta línea solo va a ser de subida caso Yosef apruebe el examen. Mira, tiene que llegar hasta el final, ¿no? Y en la casa de Potifar, ¿qué ocurre, Leo? La señora, la esposa de Potifar, la dueña de la casa, coloca sus ojos en Yosef y lo hace con intenciones sexuales. Entonces ya nos estamos dando cuenta que esa prueba va a tener, Leo, cuestiones relacionadas, ¿no? Sí, hay elementos sexuales, Leo. Yosef era un hombre lindo, la mujer se interesó en él, empieza a acosarle, Yosef tiene que esquivar una y otra vez. Mira, se controla, ¿sí? Se muerde los dientes para no hacer nada. ¿Estás viendo aquí, mira? ¿Estás viendo el gráfico, mira? Va, tiene sus bajadas y subidas, bajadas y subidas hasta que llega al punto máximo, mira. Yosef se está controlando, se está mordiendo los dientes, ¿no? Para no caerse en esta trama sexual que le está atendiendo la esposa de Potifar. Mira, esa actitud de Yosef, ella irrita a la mujer de Potifar, ¿sí? ¿Por qué? Porque el muchachito se le está esquivando, se le está escurriendo entre los dedos. Mira, y un bello día, esa mujer ejecuta un plan que hará a Yosef caer, dice, de esta vez. Entonces, ¿qué ocurre? Como no logra su objetivo, ella finge que fue atacada, que fue forzada, fue violentada por Yosef, quédase con su ropa en sus manos y acusa delante de todos a Yosef. En fin, entonces, y eso, mira, le trae un sinfín de problemas. Será preso, pero a su tiempo saldrá de la prisión, como lo veremos en la parasha. ¿Qué está haciendo aquí? Este es el momento de la salida de la prisión. Pero hay todo un plan aquí, por parte de la esposa de Potifar. Todo esto de aquí se llama la prueba. Y que va a ocurrir ahora, mira, muchos sabios intentarán entender por qué Yosef tuvo necesidad de pasar por ese tipo de prueba. Exactamente por eso que estamos aprendiendo aquí, que hay que saber el motivo, causa y razón y circunstancia, pero siempre estudiando a partir de la óptica de los sabios. Mira, Yosef tenía vida de príncipe. Mira, ¿se acuerdan de la casa de su padre? Mira, vivía en el seno familiar, era el hijo predilecto de su padre, tenía un trato especial, sería el sustituto de su padre como jefe de todos. Era un muchacho con espiritualidad, ya que le tenía, mira, el, ¿cómo se llama aquí? El acceso al mundo de los sueños, haciendo su espiritualidad. Entonces los sabios se preguntan, ¿por qué él, entiendo todo esto, tuvo que pasar por una prueba de esta índole? Los sabios quieren saber por qué. Y él no tuvo que enfrentarse a pocas situaciones, mira, hubo toda una trama, ¿sí? Sea por parte de sus hermanos, sea por parte de la esposa de Potifar, hasta que él tuvo que llegar aquí, al fondo del pozo, ¿sí? Mira, todos estos, los sabios quieren saber por qué tuvo que ocurrir eso. ¿Por qué necesitaba pasar por todas estas dificultades? Mira, vendido por los hermanos, mira, en especial pasar por la tentación sexual de la esposa de Potifar. Aquí está, este es el punto aquí. Más que ser vendido por los hermanos, ¿no? Como a veces damos nuestro enfoque, ¿no, Alí? Sí, no, era ese aquí, era ese el detalle. Porque ese tipo de prueba, ¿sí? De la tentación sexual de la esposa de Potifar. ¿Por qué? Sí, ¿por qué tuvo que ser así la cosa? Y los sabios van a ver ese problema en dos partes, mira. En la primera parte, Alí, ¿sí? El Zohar va a explicar. Y por supuesto que varios sabios también analizaron el caso, ¿no? Alí de Yosef con todos los detalles, ¿no? Pero nosotros nos vamos a quedar alío con las conclusiones del Zohar y de la Cábala. Aquí vamos a seguir, mira. Tú vas a encontrar muchas referencias, motivo, causa y razón por qué fue ese tipo de prueba. Entonces, el Zohar explica, mira. Es muy, muy común y es una regla general del universo. ¿Estás viendo? En estas clases del Zohar Akadosh Parashah Vayeshev, ¿sí? Y también en Vayishlah, hemos visto que hay reglas del universo que desconocíamos, mira. ¿Sí? Entonces, es una regla muy común del universo que antes que una de una persona llegara a ser grande, antes que Dios haga que una persona llegue a ser grande, Dios probará esta persona. Esto es una regla general del universo. Nadie se va a safar de esta regla. La prueba pone el universo, ¿sí? Y el examen, el resultado final lo tiene que dar al universo, no a terceros. No van a ser terceros que van a decir que aprobó o no aprobó. Mira, estamos delante de una regla general del universo, ¿no? Cuando la persona será grande. Y antes que Dios la haga grande, Dios probará esta persona. ¿Y se imagina si el universo, Dios, lo está probando a la persona? Porque ella tiene esa capacidad, ¿no? Y la probabilidad de que sea grande. Nosotros nos intrometemos en el asunto. Entramos a la computadora cósmica. Vamos a querer arreglar la vida de las personas. Y vamos a arruinar la prueba. Vamos a sabotear. ¿Se imagina eso? Hazbe Shalom, ¿verdad? Por eso hay que pensar bien. Hay que tener un buen maestro para que podamos aprender cómo funciona esta regla del universo. Entonces, Dios, para saber, ¿no? Esa prueba aquí, ¿no? Es para saber si ella, la persona, tiene estructura interna. Si tiene un recipiente apto, una vasija, para dar cabida a soportar esa grandeza. ¿Estás viendo cómo funciona? La grandeza no viene así nomás. Tiene que haber una prueba. ¿Por qué? Porque tiene que ver, ¿no? Si tenemos recipientes, si tenemos estructura interna, si hay cabida para soportar esa grandeza. Mira, la capacidad de llegar a ser una persona grande, tienes que tener esa capacidad interna. Lo único que puede lograr eso es a través de la prueba y del examen. Lograr asimilar todos los detalles y responsabilidades para esta grandeza. ¿Estás viendo cómo funciona esa regla del universo? Y si nosotros no entendemos, terminamos arruinando muchos procesos de exámenes. ¿Sí? Ayudamos a darles respuestas falsas a los que están pasando por estos exámenes. Entonces, esta es una regla muy importante de quebrío, de la espiritualidad. Ya que muchas veces ella podrá ocurrir y puede que no ocurrirá siempre. Pero dependiendo del nivel de grandeza, todas estas cosas hay que saber. Por eso, el maestro tiene que ser un perito, tiene que ser diestro en comprender las reglas de funcionamiento del universo y de las pruebas que establece el Eterno. No le tiene que ver la corrección final del alma. Y es tan delicado el tema que hay que saber si darse cuenta, porque no es un hecho de que todo lo que te está pasando, pruebas y dificultades, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Que necesariamente estás destinado a ser grande. Y a veces son retificaciones, ¿sí? Mira, estás viendo la complejidad de la regla y de la normativa, ¿sí? Eso. No, por eso en el universo no hay reglas fijas. Todo es mutable. Las apariencias a veces se engañan. El maestro tiene que ser un diestro, un perito. Mira, pero puede ocurrir que sí, que realmente así sea. La prueba es uno de los mayores exámenes para esta grandeza que está para tocarte tu puerta. ¿Y hay alguna forma para poder protegerse de esto, para que demos un buen examen? Mira, te digo que la respuesta es no. Tú tienes que pasar la prueba. Te guste o no te guste. Mira, Yosef, huyendo, ¿sí? De las insinuaciones de la esposa de Potifar, él no aprobó la prueba. Hasta ahí él no aprobó la prueba. Él solo aprobó la prueba cuando él dejó la ropa y salió corriendo. Pero en este momento él aprobó el examen. ¿Se acuerdan cuando Jacob se fue a enfrentarse al ángel de Esaf? Y hemos visto que el Zohar indica y la Torah también que él estaba solo. Él quedó abandonado, sin protección de nada, ni de nadie. Los ángeles se retiraron, la Shechina, y él tuvo que enfrentarse solito. Mira, Lía, ¿está viendo? Sin protección. Mira, Jacob perdió toda la protección de los ángeles para poder enfrentar esta prueba. Mira, y a causa de esto, ¿qué le ganó? Ganó el privilegio, el derecho de ser la Mercavá de la Sefirá Tiferet. Nadie necesita meterse en camisa de once varas, mira. Ella tiene que venir solita, solo que cuando la prueba viene hay que saber identificarla, mira. Si Dios quiere hacer a alguien grande, y vuelvo a recalcar, ¿no, Leo? Sí, hacerlo grande. El Eterno tiene que tener el prueba. No es una persona, no es un líder, no es alguien que soñó por ti, no es nada de esas cosas, ¿no? Es muy probable que primero él te ponga a prueba para saber si aguanta aquella grandeza a la cual estás destinado, porque eso no es un juego. La cábala, mira, y los secretos del cielo no son un juego, mira. Y la prueba no contempla válvulas de escape a cada rato. Entonces, sí, para entrar en esto no van a haber ni códigos ni chains. Tienes que entrar y dar el examen y salir aprobado. No se vale colar, sí, ni válvulas de escape. Mira, esa es una regla del universo. El tipo de prueba, la intensidad del tiempo de duración, será crucial para determinar si no le queda chico el nivel de grandeza, ¿sí? Mira, el que la esposa de Potifar le estuviera acosando a Yosef, Yosef y no se di hasta este momento, no hubo ningún examen, ¿sí? El examen solo vendrá en el momento crucial cuando le va a tener que huir prácticamente desnudo, con una mano adelante y otra atrás, dejando toda su ropa. Todo eso el universo va a hacer porque le quiere saber si no va a quedar chico el nivel de grandeza en el cuerpo que tú tienes y en el alma misma que estás destinado. Mira, es un cuerpo, ¿sí? Cuando queda chico, que no responde a la altura deseada. No es solo el cuerpo, aquí también puede ser el alma. O si no te subirán los humos a la cabeza y terminarás creando un nuevo sistema religioso. Todo esto, mira, cada detalle el universo va a cuidar. No es cualquier tipo de examen, mira. En el caso de Yosef, la Cábala comenta que Yosef estaba destinado a ser rey. Y más tarde en la historia, él llega a ser virrey de Egipto. Por causa de este reinado que le tenía de llegar a ser rey, es que la prueba de él fue de esta índole. Mira, de índole sexual. Y el Sohar va a analizar de una forma que nosotros no nos imaginamos. Por eso es que los sabios van a sacar todo el jugo de la historia de Yosef, ¿sí? Porque él estaba destinado a ser rey. Mira, le iba a ser virrey. A vasija de él le tenía que aguantar esa grandeza de lo que está programado. Entonces, Yosef está siendo probado. Está pasando por una prueba, un examen de calificación a través de la tentación sexual para saber si caerá, si cederá delante de la tentación extrema. Mira, tener una relación sexual indebida, impropria, y tener un caso con la esposa de su señor. O acaso él no querrá tener, ¿cuál será? ¿Cómo será? ¿Ele aceptará la propuesta de ella? ¿O él le dirá, no, nosotros ya sabemos por la historia que le dicen, no, pero los sabios quieren saber, ¿sí? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Y por qué ese tipo de prueba? El tipo de prueba es que Yosef estaba destinado a ser rey. Él tiene que ser del índole sexual. ¿Sí? Ustedes ya lo vamos a ver. Va a haber elementos de la ropa. Él tiene que salir corriendo. Él tiene que salir desnudo. No se vale andar aguantando vez tras vez. Esto no aprueba el examen. Él tiene que salir corriendo, dejando toda la ropa. Y tampoco se vale escoger el tipo de prueba. No se puede escoger el tipo de prueba. El universo manda. Mira, la prueba es si lograría controlarse, aguantar, ¿sí? Y aquí nos faltan unas palabritas más. Ya lo vamos a ver. Y pasar el examen. Y sabemos que le pasará el examen. Tiene que haber esos procesos. ¿Estás viendo aquí? La prueba no es lanzarse directamente en ello, alargarte todo y salir corriendo como lo que no. ¿Se acuerda lo que hemos visto en la clase número 3? Tienes que darle tiempo a que todas las cosas vayan madurando. Contemplar todas las posibilidades, todas las ideas. Mira, controlarse, aguantar. Estos elementos ocurrieron todas las veces que la esposa de Potifar lo quería seducir. Esto tú puedes entrar en los comentarios rabínicos. La mujer lo trataba como a un hijo. Le tenía en sus rodillas. Le acariciaba los cabellos. Le hacía contar de su vida. Ellos lloraban. Ustedes ni se imaginan lo que los sabios comentan. La idea fue madurando, madurando, madurando. Hasta que ella ganó cuerpo y fuerza para que Yosef pudiera tener éxito en el examen. ¿Qué estamos aprendiendo hasta ahora? Que en la primera vez que la esposa de Potifar le seduce a Yosef. ¿Qué ocurrió? Él no fue corriendo contar a su amo. Dice, mira, su esposa está así, así conmigo. No, mira, toda la idea fue madurando hasta que iba a llegar el momento de materializarse. Aquí va a ser aquel punto, aquel clímax. Y es en este clímax donde vendrá el examen. Aquí estamos durante todo el proceso de aguante. Mira, Yosef está armando toda la historia, todas las posibilidades. Él está haciendo cálculos matemáticos, financieros. Ustedes ni se imaginan lo que los sabios comentan. Para eso hay que leer comentarios rabínicos. Fue madurando hasta que llegara el momento en que el universo iba a decir, ¿sabe qué? Ahora sí es el examen. De este punto ahora él tiene que mostrar lo que va a hacer. Todo el universo estaba viendo. ¿Por qué? Porque Yosef estaba destinado a una grandeza. Y a veces la falta de ese conocimiento de nuestra aplicación y gusto por leer, por interactuar. Se imagina, cuando estamos leyendo, tenemos que imaginarnos que del sabio a quien estamos estudiando, del Tana, del Amorim, del Hugo, ¿sí? Él está con nosotros a la mesa. ¿Sí? No le podemos hacer preguntas tontas. Tenemos que estar atentos a los oídos para poder escucharlos. Y no es cosa fácil. Por eso hay que levantarse en Hazot. ¿Para qué? Para colocar luz a los oídos y luz a nuestros ojos. Pues no se olviden de esto, ¿sí? Para que yo pueda escuchar. Y de forma sutil, tú recibes un susurro. ¿Sí? Como si alguien te soplara en el oído. Es algo muy bonito. Esto es lo que hay que aprender. No te olvides. Ojo. El examen de Yosef no es que le va a aguantar vez tras vez. Va a ser un sinfín de aguantes. La idea no es esta. Mira, están madurando los procesos. Mira, el examen llegará al extremo de tener que abandonar todo para no ceder. ¿Será que estaríamos dispuestos a abandonar todo? Mira, cuando hemos salido de nuestro sistema religioso y hemos entrado a la Kabbalah, lo hemos abandonado todo, ni que estuviéramos locos. ¿Verdad que no? Sí, tenemos un equipaje fantástico. Un equipaje que lo estamos hasta la fecha procurando sitios dentro de la Kabbalah donde le podemos encajar a nuestras creencias. ¿Estás viendo cómo eso funciona? Por eso tenemos problemas. Y los exámenes que pueden venir, mira, no es tan solo de la índole sexual. Puede ser de carácter político, religioso, empresarial y hasta puede estar involucrada ahí la mafia en el medio. Mira, todo esto va a depender del tipo de grandeza cual la persona que está siendo probada, tiene programada y van a ver si la vasija va a aguantar, si esto no le va a subir los humos a la cabeza y después va a terminar haciendo un nuevo partido político, un nuevo sistema religioso, una nueva empresa basada en vais a saber qué, ¿no? Sí, y usando estos elementos para encubrir, ¿no? Sí, con la Kabbalah sus malos procedimientos. Entonces, mira, ya que para que una persona sea grande será necesario pasar por un examen, por una prueba donde tienes que abandonar todo, dejar la mitad o dejar el 70%, 90% no sirve. Yosef dejó toda la ropa, Yosef salió corriendo pelado, desnudo, tal cual lo estás oyendo, con una mano adelante y la otra atrás. No llevó nada, absolutamente nada. Lo dejó todo en manos de su señora, la esposa de Potifar, su señor. Y ahora va a venir la segunda parte. ¿Por qué segunda parte? Porque los sabios van a volver a hacer otro tipo de pregunta, ¿sí? La primera era, ¿por qué tuvo que pasar por ese tipo de prueba del índole sexual? Ahora, les van a preguntar, ¿cómo Yosef logró pasar la prueba? ¿Por qué? Tuvo ayuda de Dios, pero si tiene la ayuda de Dios, él no pasa el examen, la prueba. Eso tienen que entender. Mira, durante ese tipo de prueba no hay ningún tipo de ayuda. ¿Por qué? Porque si recibes ayuda no eres apto. Porque cada vez que te encuentras entre la espada y la pared, vas a necesitar ayuda. ¿Sí? ¿Me estás entendiendo? ¿Qué quiere decir? Que el cargo es muy grande y la vasija es muy chica. Somos muy irresponsables. Vamos a entrar en la computadora cósmica y empezar a apretar todos los botones. Y después vamos a querer que Dios nos ayude, tener la ayuda. ¿Sí? Y vamos a decir, yo no fui, no era yo, fue el Yetzhará. ¿Estás viendo cómo eso funciona? Esto es lo que preguntan los sabios. ¿Sí? ¿Sí? Hay varios motivos por los cuales Yosef no debería de aprobar el examen. Mira, a esa conclusión llegan los sabios. Mira, Yosef era un joven. Mira como el primer de ellos. Él era un joven, tenía 18 años. Entonces, imagínense, un joven pasar por una prueba sexual con las hormonas a flor de piel. Él tiene 17 años. ¿Sí? ¿Sí? Mira, ya 18 años. ¿Sí? Está flor de la piel. No es cualquier mujer. Es una mujer rica. ¿Sí? Wow, le puede dar una vida a Yosef que ustedes ni se imaginan. Y nosotros ya conocemos la historia. Sabemos que le pasa la prueba, que le pasa el examen. Pero los sabios dicen, mira, él no debería haber aprobado este examen. Había todo, estaba todo, absolutamente todo, para que no apruebe el examen. Entonces, ellos analizan el segundo elemento de la ley. Yosef está lejos de su familia, vendido como esclavo, viviendo en otro país. Y es, mira, técnicamente, no tenía nada que lo prendiera a factores de ética y moral. ¿Sí? Por eso él no tenía que aprobar el examen. No estaba programado que apruebe el examen. Él podría entrar en un relacionamiento sexual indebido. ¿Sí? Y al fin y al cabo. ¿Sí? ¿Qué de malo lo pudiera haber ocurrido? Nada. Él era un esclavo y continuar esclavo. Solo que una mejor posición. Bien tratadito. Todo feliz y chocho de la vida. ¿Sí? Entonces, él no tenía nada. Absolutamente nada que perder. Él solo tenía que ganar. Mira, a lo mejor era la gran oportunidad que estaba buscando y que la vida se lo regaló. ¿Sí? ¿Se imagina poder ser el amante de la esposa de su señor? Y la oportunidad de subir en la vida porque ella lo iba a ayudar. Mira, sería el amante de su señora. Recibiría regalos y dinero de ella. Mira, ella hasta pensó, puedo llegar a ser dueño de todo. Mira, comprar mi libertad. Y con el dinero que gane de mi amante. ¿Estás viendo? Mira, en este momento, en este punto número dos, es donde se está armando, ¿sí? La bajada de la acción que va a hacer a Yosef después, para él poder resistir aquella prueba crucial que aún está por llegar. Ella no está llegando, él está resistiendo esta resistencia y le va dando fuerza y cuerpo a través del árbol sefirótico por cada sefira a la decisión que le va a tomar. ¿Estás viendo cómo eso funciona? Y danza en ella así nomás y pasa el examen y aprovecha. Ah, 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 ah. Una prueba puede tardar mucho tiempo porque hay muchas decisiones que tomar y las decisiones tienen que pasar el lío. Todo ese proceso hay que darles cuerpo. Ellas tienen que ganar resistencia contra el mundo de las clipots para poder resistir. Y aquí, hombre, el malhut, el examen final. ¿Se acuerdan del muchacho, pobre pero sabio, que está conectado a malhut, pero él es sabio porque le baja desde johma, una pequeña luz para su mundo donde está aquí abajo? ¿Estás viendo? Bueno, miren, todo es un enlace en esa parasha y esa energía, esta fuerza es la que necesitamos para encender las velas de Hanukkah. Esta energía, esa fuerza se llama shamash. ¿Sí? El shamash no es aquella vela auxiliar que tú prendes, no, y tienes ahí, no, eso no es shamash. Está haciendo algo todavía literal. Es de esta festividad y hacia la próxima que vamos a ver si logró madurar todas las ideas para ver cómo funciona todo el proceso. Mira, Hanukkah es una belleza, es una festividad increíble. Y ella vacuna para shah, va, ye, she, es increíble. Y estamos usando para esa clase los procesos de las láminas educativas. Y observo, pero, aún si abandonado por su familia, mira, aún así, mira, el estalio, ¿está viendo? Abandonado por su familia en un país extranjero, vendido como esclavo, no cede delante de la prueba. No hay lógica, ¿me estás entendiendo? Porque tenía todo para no vencer la prueba. ¿Cómo Yosef logra la mejor calificación? ¿Cómo logra vencer la prueba? ¿Cómo pudo salirse triunfante de la prueba? Los sabios dicen que ocurrieron dos cosas para que esto sucediera. Y estas dos cosas, mira, es el detalle de haber dejado la ropa con la esposa de Potifar. ¿Estás viendo? Aquí tenemos el dibujo, mira, del esclavo. ¿Estás viendo su vestimenta del que está dentro de la casa? Le dio, mira, le lleva su túnica, todo. Toda esta ropa con todos esos atuendos, todo ese le dejó con qué? Dejó con la esposa de Potifar. ¿Estás viendo aquí la palabra ropa? Esto de aquí hay que dejar toda la ropa. Yosef salió corriendo desnudo. Entonces, durante la prueba de Yosef, la mujer intentará mil formas para seducirlo. Y en una de ellas, ella agarra a Yosef y se queda con sus ropas de él. ¿Sí? Porque tanto, tanto le ha excusado, ¿no? Mira, y con las ropas de Yosef en las manos, ¿sí? Queda con ellas alío, mira, se agarró sus ropas de él. Y Yosef huye para que el acto no se consuma. ¿Me estás entendiendo? Mientras él resistía y resistía y le daba excusas y huía, la prueba no fue llevada a cabo. Mira, todo era una preparación para ese momento donde él iba a tener que dejar toda su ropa con la esposa de Potifar. Cuando salimos del sistema religioso y hemos querido entrar, ¿sí? Al estudio de la Cábala, de la Torá, del judaísmo. Hemos dejado toda la ropa, ¿sí? Todita, con todas sus piezas. Mira, oro, plata, elío, todito, todito, todito. Los chinalos, todito, todito. ¿Hemos dejado con la señora de la esposa del señor que servimos en ese sistema religioso? ¿Le hemos dejado toda la ropa o nos hemos continuado colocándola ahora, sí? ¿Sí? ¿Estás viendo? ¿Me estás viendo? El tipo de prueba va a determinar la grandeza a la cual estás destinado. Y tienes que, si la grandeza es grande, tienes que dejar toda la ropa. No puedes llevar absolutamente nada. ¿Y cuál fue la primera ropa que Josef tuvo que perder? ¿Está haciendo la comparación? La primera ropa que le tuvo que perder fue la túnica de colores que le hizo su padre. La dejó a la esposa de su señor Potifar, que en este caso eran sus hermanos. No llevó nada consigo. Le fue vendido como esclavo. ¿Sí? ¿Se imaginan esto? ¿Estás viendo las comparaciones? Yosef huye para que el acto sexual no se consuma. Cuando nosotros estudiamos esto en la Torah, en los Jumashins, mira, en la parasha Vayeshev, en el capítulo 39, en el versículo 8, en la primera palabra que es Vayimaen, mira, se rehusó, no quiso. Cuando él rehúsa a la esposa de Potifar, cuando él no quería, la palabra lío Vayimaen, hay este signo, este símbolo que estás viendo aquí, parece una escalerita de subida. Este símbolo se llama un Shal-Shellet. Aquí está él, ¿estás viendo aquí? ¿Sí? Este símbolo solo ocurre en cuatro sitios en toda la Torah. Dice que en este momento aquí, solo a partir de este Shal-Shellet, se puede estudiar toda la historia y saber la precisión exacta. Los sabios enumeran y nos enseñan lo que realmente ocurrió en aquel momento que Yosef tuvo que dejar toda la ropa y huir desnudo. Nosotros ni nos imaginamos, ni nos pasa por la cabeza lo que ocurrió. Estamos aquí en el Jumashin, el Sefer Bereshit, para Shavayeshev. Aquí está el capítulo 39 y aquí inicia el versículo 8. Mira, es la primera palabra del versículo 8 que va a traer ese Shal-Shellet. ¿Y estás viendo aquí la palabra? Vayimaen. ¿Estás viendo aquí el Shal-Shellet y aquí? Mira, dice que él se rehusó, él se negó a concluir, consumar el acto sexual. Mira, él se negó. Ese es el Shal-Shellet aquí. Ustedes ni se imaginan, este es un caso de extrema, pero extrema de todas las extremas presiones. Y este aquí, él rehusó, él se negó, puede ser traducido aquí. Era un momento crítico, extremadamente crítico. Y él le dijo a la mujer, basta, no, me voy. Y se largó, dejó la ropa y corrió desnudo. Todo esto está dentro de este símbolo aquí. Este es el grande y el grande detalle aquí, el Shal-Shellet. Ustedes ni se imaginan, da para hacer clases enteras para explicarle. ¿Y está viendo cómo funciona el proceso de la prueba? Entonces, ¿qué ocurre? Mira, la mujer de Potifar usa esta ropa para incriminarlo. Por eso tiene que dejar la ropa y esta ropa va a ser usada en contra de la persona que está pasando el examen. ¿Estás viendo cómo eso funciona? Mira, el hecho de Yosef y haber dejado la ropa con ella es evidencia, de acuerdo a los sabios, de que cuando estamos siendo probados, tenemos de estar dispuestos a dejar todo, absolutamente todo hacia atrás y realmente largarse de ahí sin nada. ¿Se imagina quién es el líder en un sistema religioso? Cuando sale del sistema religioso y entra, quiere entrar acá, tienes que largar todo, absolutamente todo, de todo se queda allá. No se trae nada de la ropa de allá. Absolutamente nada. Y los sabios dicen, ¿no? Tenemos que estar dispuestos a dejar todo, absolutamente todo hacia atrás y realmente largarse de ahí. No hay que ir vez tras vez al sitio a querer sacar personas, a querer convencerles de que están equivocados. Entonces, aunque tengas que salir pelado, desnudo, mira, y este es el sentido de la metáfora que estamos viendo en la historia de Yosef, mira. Aunque tengas que salir de casa o ir de casa. Estamos hablando de la casa de Potifar, ¿sí? De la esposa de Potifar, mira. Con una mano adelante y la otra atrás para intentar tapar tu desnudez. ¿Se imagina? Corre, correteando por la calle con una mano y la otra atrás completamente desnudo. Van a decir, ¿estás loco? ¿Sí? Yo debo de hacer eso en la prueba. La prueba me va a exigir esto. Estás vez tras vez, ¿sí? Aguantándose, resistiendo esto. No aprobó la prueba. La prueba solo se va a aprobar el día que dejes toda la ropa y salgas corriendo desnudo. ¿Por qué? ¿Y será que estaríamos dispuestos a hacer esto? Es mucha locura. ¿Se imagina? Dejar todo, alguna cosa debe de haber de buena y que debemos de llevar junto. Pero si hacemos esto, no aprobamos el examen. No somos aptos para esta grandeza a la cual estamos destinados. Esto hay que pensar. Por eso la idea necesita madurar bastante. Hay que ir de poquito a poquito con paciencia, ganando fuerza y resistencia contra las clipods para poder sacar el examen excelente. ¿Y por qué hay que huir completamente desnudo sin llevar nada? Simple. Porque la otra opción sería caer en la tentación y como consecuencia no aprobé el examen, no logré pasar en la prueba. Podrías ser bueno para muchas cosas, pero para la grandeza que estaba determinada, no. Porque la otra opción no es seguir resistiendo y resistiendo. Yo que soy el único ahí que los combate, que les dice la verdad. Esto no existe en la Kabbalah. ¿Sí? Tienes que salir dejando toda la ropa. De lo contrario, no apruebas y no logras pasar el examen. Mira, fui reprobado en el examen y como consecuencia no ganó mi grandeza futura. ¿Sí? Ahí que ocurre, podemos estar viviendo un estado falso de ilusión. Ahí vienen las depresiones y una serie de problemas. Por eso es que el examen tiene que determinar si tenemos vasijas, si estamos a la altura de la grandeza que está determinada. Eso es bien importante. No pienses que fue fácil para Yosef, pero ya empezó a prepararse cuando le tuvo que perder esa túnica. Dejarla a sus hermanos. No te olvides, mira. Entonces, en la mera hora del examen, si es necesario dejar la ropa y dejarla hacia atrás, deja la ropa con la esposa de Potifar, su señor, y salga a la calle desnudo si es necesario. ¿Conoces cuál es el profeta de la Tanaj que tuvo que andar desnudo por las calles? ¿Te acuerdas quién fue? ¿Qué fue Isaías? ¿Yesmeao? ¿Esequiel? ¿Quién fue? Y si lo encuentras, ¿cómo lo interpretarías el hecho de que él tenía que andar desnudo por la calle? Sabiendo ahora este secreto, mira, de esta energía de la Parashah que estamos viendo aquí, en la Parashah Vayeshe. ¿Quién es el profeta de la Tanaj que tuvo que andar desnudo por la calle? ¿Y cuál es la idea acá, mira? Cuando quiero hacer algo, no estoy totalmente solo, mira, tengo antepasados para honrar, tengo una cuna, una familia. ¿Qué pensaría mi padre si yo reprobaran el examen? ¿Qué diría mi maestro si no paso esa prueba? ¿Cómo no le daría vergüenza tener un hijo que se dio ante la prueba? Eso es lo que el Midrash va a decir de que Yosef vivió la cara de su padre. Mira, Yosef es la Sefirah y el Sol. Dice que él vivió a Tiferet, que es Jacob. Tiferet es el Sol. Yosef es la Luna. La Luna es pobre. Hemos visto esto en las clases número 3 de la Parashah Vayeshe. ¿Estás viendo? Mira, él es pobre. Le necesita la luz de Tiferet. Tiferet es el equilibrio entre Areset y Géborah. ¿Estás viendo cómo todo esto funciona? Mira, esta es la imagen del padre que le aparece. Hay elementos que honrar. Por eso, cuando se entra al judaísmo y quiere cumplir mitzvot, antes de estar haciendo mitzvot, debe de saber, ¿estoy haciendo como lo hacían los grandes tanas? ¿Sí? Porque ellos tenían un nivel altísimo. ¿O solamente lo estoy haciendo en la parte literal? ¿Qué dirían los sabios de la Mishná si me vieran ahorita haciendo esto, colocando el Tefelí, haciendo el Shacharí de esta forma? ¿Lo aprobarían? Mira, esto es ver la cara de Jacob. Cualquier mitzvah, cualquier conexión con cualquier elemento de luz, tenemos que pensar exactamente lo mismo. Y los sabios van a decir que no necesita ser exactamente el padre el que aparezca. Puede aparecer la madre, los antepasados, el maestro, algún sabio, algún tana, mira, los hijos o las hijas, el linaje familiar, ¿sí? Y eso le dio fuerzas a Yosef para salirse de la prueba. Él no hizo por sí, él hizo pensando en los demás. Es la famosa regla. No haga a los demás lo que no quieren que los demás hagan contigo. Los sabios dicen que esto hizo que él reprobara, ¿sí? Que él no reprobara mejor a esto. Los sabios dicen que eso hizo que él no reprobara en el examen. Mira, estamos viendo a partir del Midrash. Por eso que aparte de entender por qué vienen pruebas y obstáculos en nuestra vida, ahora también puedo entender cómo superar estos exámenes o pruebas y no caer en ellos. Mira, después de esto, el Zohar enseña que si yo estoy realmente predestinado a la realeza, verdaderamente se llegará a la realeza. Como fue con el caso de Yosef, que le quedó siendo virrey de Mizraim. ¿Estás viendo? Sí, estás viendo la importancia. Mira, no necesariamente la realeza que se le dio a Yosef es la que nos puede venir, pero puede ser la realeza en cualquier área. En cualquier área. Mira, no necesariamente llegaremos a ser rey, pero en cualquier área la puede venir. Mira, una realeza quiere decir tendré dominio, doctorado con especialización en el extranjero, en el área que sea necesario. Este mismo principio se aplica para quienes quieran ser maestros de Kabbalah, ¿sí? Si no pasa la prueba, solo vamos a repetir lo que leemos y estudiamos en libros. El que quiere llegar a ser rey en una determinada área, mira, en un tema específico, mira, ¿estás viendo? Mira, pueden ser en muchas áreas. A veces, mira, no hay la oportunidad del estudio, pero la vida nos da una cosa que se llama prueba, nos da una calificación donde este concepto queda muy bien dentro de la vasija que tenemos. Y no es solo cosa de título de universidad, no. Primero tienes que pasar por la prueba. La universidad y los exámenes y el estudio no es la prueba. Mira, y dejar su ropa en manos de su señora, la esposa de Potifar, la cual le incriminará, si no fuera poco, y tendrá que salir corriendo desnudo de la casa de su señor. ¿Y estás viendo que la cosa no es pequeña y chiquita la prueba? ¿Estaremos dispuestos y tendremos capacidad, estructura mental, física y psicológica para enfrentar y superar y vencer la prueba? Mira, tienes que salir de la casa de su señora, de la esposa de Potifar, la cual te incriminará con la ropa que has dejado, hablará como tú no te imaginas de vos, no podrás responder nada porque no terás derecho a hablar absolutamente nada a tu favor, y tendrás que salir corriendo desnudo de la casa de su señor, con una mano adelante y la otra atrás. Pero, aprobado el examen, realmente, verdaderamente llegarás a la realeza, mi realeza, y luego podrás mostrar esta maestría, ese doctorado conquistado, mucho más que tan solo merecido. Él fue conquistado, ¿sí? Él tenía una vasija, un receptáculo que se ha apropiado a toda esa maestría, a todo ese doctorado y a toda esta realeza. ¡Wow, señores! Hemos logrado algo increíble. Hemos logrado colocar esa energía para el encendido de las velas de Hanukkah. Ahora, hemos hecho un trabajo parecido a lo que hacía Débora, la juicia, ¿se acuerdan? Capítulo 5 del juez de Shoftin, allí en el capítulo 4 y 5, dice que ella preparaba los pavilos. ¿Dónde está una velita, Lío? ¿Dónde está? ¿Préstame, Lío? ¿Sí? Una velita, Lío. ¿Sí? Cualquiera de ellas. Mira, dice que ella preparaba, Lío, ¿se da para ver la velita, Lío? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Está bien, Lío? ¿Sí? Ella preparaba este pavilo, dice que ella atorcelaba el pavilo para las lámparas, ¿sí? La menorá que estaba en el Beit HaMikdash. Mira, ella hacía esto. Es lo que nosotros hemos hecho. Eso con estas dos energías de la parasha. Mira, hemos colocado ese pavilo, tenemos el shamash para encenderlo. ¿Se imagina esa belleza, no? No, ustedes no tienen idea de esto. Vamos a ver la cápsula, Lío. Vamos a ver la cápsula. ¿Sí? Hemos preparado la cápsula. Y esta cápsula, mira, la vamos a usar porque tiene dentro de ella una energía única. ¿Sí? Mira, lo que ha hecho la profetisa Débora, hemos hecho en estos dos videos de la energía de la parasha. Y con esto, mira, ¿estás viendo el shamash? Lo vas a poder encender. No solo esas dos velas de hoy día de la festividad, el segundo día, sino de todo el día de la festividad de Hanukkah. ¿Sí? Señores, ha sido un gusto, un placer. Fue una aventura, fue una hazaña. Y se logró el objetivo. Estamos felices, contentes y chochos de la vida. Mira, vamos a celebrar súper bien toda festividad. Y... Ha-Sameach Hanukkah.